Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos sean todos al acto inaugural del nuevo local del Almacén Central Panamá. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del ingeniero William Silens, director de Logística. Buenos días. Doctor Alfredo Martíz, director general de la Caja del Seguro Social. Ingeniero Pablo Castrejón, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas y Administración. Directores ejecutivos, directores nacionales de la Caja del Seguro Social. Doctora Lisbeth Tristán, directora nacional de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud. Distinguidos miembros de la prensa e invitados todos. Queremos agradecer primeramente a la asistencia a la inauguración del nuevo centro de distribución de Panamá. Para mí es un honor y gran satisfacción haber apoyado esta misión de compromiso adquirido cuando acepté la posición como director nacional de logística el pasado 2 de junio de 2017. Se nos encomendó el proyecto de mudanza del almacén de medicamentos al centro de distribución de Panamá. Este resultado lo obtuvimos en tres semanas de arduo trabajo. Pero reconocemos principalmente la labor de las personas que llevaron esto a cabo. Como los almacenistas, jefes de grupos, transportes, administradores y coordinadores de los almacenes, dirección de mantenimiento e informática quienes exportaron su grano de arena para llenar lo que hoy ustedes están viendo en este complejo. Este logro tiene como objetivo principal resolver la problemática de inventario y distribución de nuestros centros de Herrera y Chiriquí, además de los hospitales y policlínicas a nivel nacional. Dejo con ustedes al ingeniero Castrejón para explicar y profundizar más en cuanto a los beneficios de esta nueva bodega de almacenamiento de la Caja del Seguro Social y por ende a nuestros clientes principales, nuestro pueblo panameño. Gracias. Muy buenos días, doctor Alfredo Martí, director general de la Caja del Seguro Social. La directora del Ministerio de Salud, que nos está aquí presente, con lo cual nos regocía su presencia por la importancia que tiene la inauguración de este almacén para nosotros y que ella, con su presencia, certifica el logro que se está realizando hoy día. Directores ejecutivos, directores nacionales, directores nacionales, distinguidos invitados. La fuerza laboral que tiene este almacén central son de 100 personas. Para nosotros nos complace felicitarlos por su gran logro obtenido con la avanzada que se tuvo, como tal como lo dijo el ingeniero Silen, de tres semanas después de tener esto en un total abandono, se ha logrado culminar una etapa de este proyecto. La logística es importante y es sustancial tenerla presente para poder tener los medicamentos en los lugares que se requieren. La planificación de la planificación de un inventario se inicia desde la toma de datos de las fuentes de la demanda y lo importante también de tener una compra alineada en su momento para poder suplir las necesidades de nuestros asegurados y beneficiarios que son todo el pueblo panameño. El marco de este almacén tiene 38 millones de dólares en inventario, de los cuales 6.3 millones son médico quirúrgico y radiología. Tenemos medicina de odontología por 29.3 millones de dólares y en laboratorio clínico 2.4 millones de dólares. En total, el inventario que tiene hoy día nuestra institución es de 146 millones de dólares, de los cuales las unidades ejecutoras tienen 100 millones de dólares. Como les dije, este almacén tiene 38, Chiriquí 2.8 y divisa 5.1 millones de valor. Para nosotros, pues, nos complace de que este almacén central, que algunos lo llaman el 1015, hoy día va a cumplir la necesidad de la distribución de los medicamentos e insumos a las diferentes áreas con el tiempo debido y con la optimización de los recursos. Siempre hay que tener presente el tema de lo que es la optimización de los recursos y por eso que hablaba de la planificación, la compra y la distribución como la cadena para llevar un insumo o un medicamento al sitio que le corresponde. Me complace de parte de la Dirección Ejecutiva Nacional de Financias y Administración y le agradezco a todos los colaboradores que pertenecen a esta dirección su empeño para poder lograr este objetivo. Muchas gracias. Seguidamente, palabras por el doctor Alfredo Martíz, director general de la Caja de Seguro Social. Muy buenos días, doctora Lisbeth Tristán, directora nacional de Farmacias y Drogas. Ingeniero Pablo Castrejón, director ejecutivo nacional de Finanzas y Administración. Señor William Sillen, director de Logística de la Institución, directores ejecutivos nacionales, directores nacionales, equipo de trabajo de la Caja de Seguro Social, medios de comunicación, invitados todos. Hoy cumplo 60 días en el cargo. Desde que nos hicimos responsables de dirigir los destinos de la Caja de Seguro Social, el pasado 4 de mayo de 2017, nuestros esfuerzos están encaminados a la prevención y la atención oportuna de nuestros asegurados y sus dependientes, lo que se ha convertido en una prioridad para esta Administración. Bajo estos parámetros, ponemos en funcionamiento hoy la nueva instalación del Centro de Distribución de Panamá 1015, ubicado en el área que ya conocemos como el Cruce del Parador, Juan Díaz, que viene a reemplazar el almacén central de medicamentos 1010 que operó en Curundú desde el año 1987. Después de 30 años, esta Administración decidió adquirir moderna instalación dentro de un área de 4.200 metros cuadrados, que reúne todas las condiciones de bioseguridad que exige la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud para el almacenamiento de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. A esta moderna instalación, que se le conoce desde hoy como el Edificio 1015, hay que jugarlo en la lotería, se le adecuaron sistemas de aire acondicionado, revestimientos de pisos, paredes y techos, se instalaron equipos con temperatura de hasta 2 grados para preservar los insumos clínicos que representan para la institución una inversión de 1.2 millones de dólares y balboas. En lugar de la anterior instalación, que era una estructura enferma y reducida que no reunía las condiciones necesarias, esta modificada edificación dispone de 12 bahías de cargas y descarga para acomodar 4.000 paletas de bultos de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. Y a esto le estamos agregando 400 más. Las labores administrativas y operativas de reacondicionado de este centro de distribución reúne a más de 80 colaboradores, lo que hace posible agilizar las labores de aquí, que aquí se desarrollan para recibir y posterior envío y traslado de medicamentos e insumos a hospitales, policlínicas y otras unidades ejecutoras del país con abastecimientos semanales. Para un mejor control inventariado y de registro existencial de medicamentos e insumos, este depósito se manejará con un moderno sistema de gestión de almacenes, que es una tecnología de alto impacto que facilita la labor de los administrativos y está enfocada en la atención a la comunidad. Además, con esta tecnología, se podrá conocer de manera rápida la existencia real de medicamentos en cada una de las unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social. Se trata de conducir y administrar los recursos disponibles siempre escasos en la meta de proveer salud al país, entendiendo siempre nuestros apremiantes desafíos a alcanzar con equidad, eficiencia, eficacia y calidad. Consideramos que esta medida garantiza el abastecimiento oportuno de insumos y medicamentos a todas las instalaciones sanitarias de la Caja de Seguro Social en todo el país y con esta decisión de avanzada estamos diciendo sí a la salud como se ha propuesto esta administración. Le agradezco a todos ustedes su presencia en este sencillo acto. Acto seguido, invitamos a las autoridades y al público en general a que acompañen al director general en el corte de cinta inaugural de este almacén. El corte de cinta será en la puerta trasera izquierda. Gracias. Gracias. Quiero decirles que a mí cuando asumí este cargo lo he hecho con la mejor intención de rescatar esta institución. Yo creo que ustedes me han escuchado en algunos programas de televisión y radio. Esta es una hermosa institución. Y la cobertura... Gracias. 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 Gracias.